El único sentimiento que quiero que todos se entiendan es que hoy se festeja el regreso. El único sentimiento que quiero que se 벦 el regreso a la ciudad de José José a su país, a su público y a su persona. No hay nada más que decirle que eso. Hoy regreso, tu y yo. ¿Por qué no fueron juntos con Marisol al panteón? Ella fue hoy a ver a su trabajo. Marisol. Señora, pero es lamentable que a tres años esté la familia separada, ¿no? No está separada, mi amor. Lo que pasa es que no siempre coincidimos, ¿entiendes? Ella tiene dos bebés, no tiene nana, ¿ok? Y no puede salir cuando ella quiere. ¿Qué hacemos? ¿Con lo de la vacuna, señora? No, señor, ya la vacuna, el virus ya pasó. Y ustedes que siguen todos tapados de la boca, Dios lo bendiga. Pero entonces no queremos tampoco en la vacuna. ¿Pero se habló con ella para que venga esta tarde? Oye, es invitada a VIP, ya no debe de tardar. Pero sí salió en la mañana y dijo que no iba a venir. Ah, pues a mí no me dijo nada, a lo mejor se aparece. A mí no me dijo nada. Anel, ¿te sientes entre la espada y la pared entre tus hijos? Desde luego que no, mi amor. Soy su mamá. Ven, no soy ni espada ni pared. Oye... Ya hagan lo que se les dé la gana, ya me los agarraré yo. Oye, Anel, pero al final creo que... Este... Pero que al final este día debe también de ser de unión para ustedes, ¿no? Creo que estamos en el entendido de que lo más importante es don José. ¿Quieres que te enseñe mis cadenas o que te enseñe? Háganse para allá, háganse para allá. Los... hablo fuerte, pero háganse para allá. No, no, no. Ya, ¿qué más, qué más, qué más? ¿Te duele este distanciamiento con tu hija? No hay ningún distanciamiento. ¿Quién te dijo? Ella lo comentó. Pues no creo. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con ella, Anel? Ayer. Anel, ¿qué pasará con el proceso legal? ¿Iban a viajar a Miami? Ya estamos viajando, mi amor. ¿Ya están? ¿No me ves en el aeropuerto? Señor, ¿le regalías que usted no logró cobrarlas? Mi vida, hubo puras medidas. El testamento, eran puras medidas. Señor, le guía a los dedos. Señor, señora. Órale, pregúntale. ¿Usted con el tiempo? Señoras actores, entonces, entonces, ¿ustedes tienen dudas? No, ya las cubrieron las... No, ya las cubrieron las... No, ya las cubrieron las... No, usted con el tiempo, obviamente, sigue haciendo... Pasa el tiempo y creo que quedó para el público que usted... Era como, nosotros, José, vamos a pensar siempre en Anel y José Cuesta. Queremos que usted quede como la representante, de alguna manera, como la... No siga, soledera. La matriarca. Heredera universal de Albastea. Que quede claro, ¿ok? ¿Y cómo recibe ese manejo que usted tiene usted? ¿Cómo tiene este manejo usted, señora? Porque, obviamente... No, de que manejo de que... O sea, de que usted quede siendo, a pesar de que, bueno, fue una esposa anterior... No, 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 la esposa de José, estoy... Y que le excedí claro, a todos. Lo siento mucho. La primera esposa de cualquier señor es la esposa para sí. Ya. Bueno, por último, señora, este holograma se lo va a llevar al país, piensa hacer una gira para que la gente se acerque con su príncipe... ¿Crees que Sarita y Manuel José se unieron para hacerles daño? Se juntó el hambre y las ganas de comer, esto no se acuerda. No sé, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Saritón dice que se le hace de un mal gusto, está unido entre Manuel José y Sarita. Este, bueno, ustedes porque le han dado boliche a Manuel José y a Sarita. La verdad, para nosotros no existe. ¿Por aquí no existen? No. No, es irrelevante. Son seres humanos, espero que paguen sus impuestos y ya que hagan lo que quieran. ¿Aner, qué mensaje le mandas a toda la gente que vino hoy a ver al príncipe, a tu príncipe? Y está lleno. Bueno, que esta función que queda clara, la hace José Joel con su papá de invitado especial, con la señora Patty Chapuel como madrina de lujo, ¿ok? Para toda la gente le hizo favor de venir y festejar su fidelidad, mi amor. En la tumba de José nunca faltan flores, muchachos. Es de la gente, la gente brinda. Entonces aquí, en su colonia, nos han prestado este hermoso recinto, papito, que no tenemos más que presentar. A José José, cantando con su hijo. Y que quede claro, la frase de la canción, de la fuerza de la sangre, fue dictada a Manuel Alejandro por el papá. Esas fueron las últimas palabras de José José a su hijo en la sala de la casa antes de divorciar. Voy a estar más cerca de ti, nos vamos a querer más. Esta es la fuerza de la sangre, y es lo que me voy a decir. Ay Dios, ya les di la pena. Gracias señora. Gracias. Y no se enoje señora. No se enoje, sabe que la queremos mucho. Pero me asusta. Eso también nos demora, que sea también eso, pero que me asusta. No, la queremos mucho señora. Debería estar asustada si no hubiera... ¡Gracias! ¡Gracias!